¿Por qué Leonardo Flores no jugó con Atlético Bucaramanga en la pretemporada? ¿Qué pasa con Estefano Arango? ¿Qué es lo que está rondando por ahí del tema de él? ¿Se confirmaría en las próximas horas un refuerzo para Bucaramanga directamente desde América de Cali? ¿No que estaban peleados? Cuota internacional podría llegar a Atlético Bucaramanga y viene desde Paraguay El nuevo equipo Vallenato podría estar soltando una ficha que a Atlético Bucaramanga le interesaría bastante ¿Se confirmó a puerta cerrada el partido contra Junior de Barranquilla del día jueves? Un viejo conocido de Atlético Bucaramanga podría regresar al equipo Leopardo ¿Quieren saber si es en la cancha o como administrativo? Quédense en este video y bienvenidos a la tribuna Antes que nada quiero recordarles que se pueden suscribir a este canal y activar las campanitas Para que puedan recibir las notificaciones de todo el contenido que estoy subiendo últimamente Sobre el equipo, sobre el Atlético Bucaramanga Varias novedades se presentaron y varias novedades pude indagar Después del partido en donde Atlético Bucaramanga le ganó a Carabobo Dos goles por cero al campeón de Venezuela Recordemos que la última vez que Bucaramanga le ganó al campeón de Venezuela Pues fue campeón de fútbol profesional colombiano No obstante con todo lo del guayabo, el tema de la selección Colombia De la no clasificación, de todo lo que estaba pasando en estos momentos Con el tema de Yesurum que lo dejaré para otro video Pues hay que hablar del equipo Leopardo Y hay que arrancar diciendo que pude hablar con el jugador Leonardo Flores Un jugador que para mí lo hizo muy bien en el mediocampo para Atlético Bucaramanga En el semestre anterior Y le preguntaba por qué no aparecía por ahí en la nómina Y qué era lo que estaba pasando, incluso lo vi de civil, vestido de civil a la salida del partido Y él me decía que tiene una contractura que la trae desde la pretemporada en Cali Que no le permitió inclusive jugar contra el Inter de Palmira La lesión fue antes de ese partido Y quiere decir que perfectamente Leonardo Flores lleva dos semanas de recuperación Y a lo que me dice el jugador es que le hace falta una semanita más Que la contractura realmente no lo ha dejado ni patear Eso quiere decir que el jugador se perdería el partido ante Junior de Barranquilla del día jueves Para mí una pieza clave dentro de la estructura de Duamel Dentro de la estructura de Duamel Y un jugador que para mí lo hace muy bien Que realmente es ese volante mixto, mixto Que hace mucho tiempo no veía, que recuperaba, que salía con la pelota al pie Realmente me parece que va a hacer falta Aunque, aunque, aunque Colorado no lo hizo nada mal Por ahí Larry Vázquez mostró cosas muy importantes en ese partido Contra el equipo de Carabobo de Venezuela ¿Estás listo? Ladies and gentlemen Please welcome ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! el tema de Estefano Arango realmente es algo que indagué y me dieron muy poca información, realmente lo que hicieron fue ser concisos con el tema y decirme, el jugador se quiere ir y Atlético Bucaramanga lo quiere dejar ir tal cual, así me lo dijeron, repito el jugador se quiere ir y Atlético Bucaramanga lo quiere dejar ir, o sea de parte y parte se está llegando a un acuerdo supongo porque el jugador tiene contrato hasta final de año y se está llegando a un acuerdo para desvincular al extremo delantero que hizo partícipe en algunos partidos de Copa fue por ahí protagonista en un par de goles pero que realmente esperábamos mucho más de él, siendo un jugador tan experimentado en el fútbol profesional colombiano querido por uno no tanto por otros, pero para también era un jugador que podía llegar a tener un desarrollo interesante con Atlético Bucaramanga no sé si fue un tema de actitud por parte de él vi que de pronto no se contagió al 100% de todo lo que estaba pasando con el equipo Leopardo y me dicen que en próximas horas se podría llegar a un acuerdo para que el jugador se desvincule con el equipo Leopardo Tasil en Bucaramanga, el único lugar donde puedes vivir la experiencia de la churrascaría encontré un lugar donde te vas a teletransportar a Río de Janeiro Ríos Grill es un restaurante tipo buffet donde lo que pese es lo que pagas cuenta con una variedad increíble de platos desde proteínas hasta postre y algo brutal es que todos los días cambian el menú así que no importa cuántas veces vayas siempre encontrarás algo distinto mi novia y yo nos dimos el gusto de probarte todo un poco y ojo, no es costoso sus platos comienzan desde 18 mil es bastante y muy delicioso también me parece brutal el hecho de que no tengas que esperar simplemente llegas, te sirves y a comer la atención es espectacular y no solo eso cuentan con dos sedes una en cabecera y otra en el centro de la ciudad de Bucaramanga su horario de atención es de 11 y 30 a 3 pm y si todo esto no te antoja durante este mes de julio si demuestras que lo sigues en sus redes sociales tendrás un 10% de descuento en tu factura y yo sé que se estarán preguntando cuánto pagué por mi plato por el mío pagué 35 mil 100 pesos y por el de mi novia 29 mil 400 que como se dieron cuenta le eché de todo la comida espectacular el ambiente espectacular realmente todo me encantó de este lugar así que parceros si ya fueron a Brasil entenderán lo que les digo y si no los invito a vivir esta experiencia Ríos Grill 100% recomendado otra sorpresa para mí fue que se reconcilió Bucaramanga con el tema de América de Cali tras pasar por ese chascarrillo con el tema de la salida de Daniel Mosquera su salida a Leras Verona y se podría estar concretando en las últimas horas la llegada de Sneijder Mena que ya se venía hablando en este canal en la tribuna de la posible llegada del jugador al equipo Leopardo como extremo un extremo que ya el presidente dijo que se necesitaba y que lo estaban buscando y pues al parecer se limaron las perezas y el jugador llegaría al Atlético Bucaramanga ojo es un extremo de pocos minutos en América de Cali pero bueno ya de 26 años pero ya hemos tenido casos como el de Hoy de Hermicolto o el de Daniel Mosquera que llegaron a ser un muy buen papel en el equipo Leopardo una cuota internacional llegaría desde Paraguay de gran experiencia la delantera de Bucaramanga que sería el tema del delantero zurdo Marcelo Ferreira un jugador paraguayo de 30 años que en estos momentos milita en el fútbol de su país y que llegaría a ser parte del equipo Leopardo no he encontrado mucho registro de él estaré analizando al final de los fichajes ya cada una de las características de lo que llega Atlético Bucaramanga por ahora debo decir que sería cuota internacional que llegaría con experiencia porque tiene 30 años ya tiene un recorrido en el fútbol profesional y llegaría derecho de Paraguay a reforzar la delantera Atlético Bucaramanga otro delantero que estaría dentro de las carpetas es el tema de Andrés el topo Rentería jugador que está en Alianza Petrolera en este momento nuestro compañero Fabián Blanco hace unos días confirmaba la posibilidad de la llegada del delantero que repito en estos momentos milita en el equipo de Alianza de Valle de Upar para mí es un jugador que bueno también llegaría a probar con Atlético Bucaramanga cómo le puede llegar a ir no es un jugador de los números de los super números que traería por ejemplo Atlético Bucaramanga pero me parece que podría ser una incorporación muy interesante muy 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 interesante y les había hablado de un ex Atlético Bucaramanga una persona que ya el nombre lo conocemos dentro del equipo Lopardo y que se dice es el rumor que podría llegar a Atlético Bucaramanga nuevamente y es el tema del profe Oscar Upegui así es Oscar Upegui podría llegar nuevamente como gerente deportivo al Atlético Bucaramanga pero venga esto habla de la salida del Mono Flores ahí dejo el tema ahí dejo el tema nuestro restaurante no solo te ofrece una experiencia gastronómica excepcional sino también la posibilidad de disfrutar de espacios exclusivos para tus eventos están diseñados para crear ambientes elegantes y acogedores que se adaptan a cualquier ocasión también te ofrecemos un servicio personalizado y profesional para asegurarnos de que cada detalle de tu evento sea impecable y estas son las noticias más importantes de Atlético Bucaramanga si tienen alguna otra pregunta puede dejármelo en los comentarios la resolveré en el siguiente video recuerde darle suscribir este es el canal de la tribuna en donde se puede encontrar toda la información sobre Atlético Bucaramanga y próximamente la transmisión de partidos muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores recuerde seguirme en mis redes sociales que estén muy bien gracias